Quiero vivir cerca de ti Que sea real el cielo en mí Quiero escuchar los ángeles Cantar a una voz Aleluya, santo, santo Dios poderoso y el gran Dios Tú eres digno No hay otro poderoso Gran Dios Quiero estar cerca de tu corazón Amar tu palabra Escuchar tu voz Y ver nuestros ojos Con vida otra vez Cantar a una voz Aleluya, santo, santo Dios poderoso y el gran Dios Tú eres digno No hay otro poderoso y el gran Dios Es el gran Dios Es el gran Dios El gran Dios Es el gran Dios La tierra tiembla ante él Los demonios Oyen al mencionar el nombre Del Rey de Reyes Ninguna potencia Nada resistirá La presencia y el poder El gran Dios 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 Aleluya, santo, santo Dios poderoso y el gran Dios El gran Dios No hay otro poderoso El gran Dios El gran Dios tiemblan sin los demonios llenan de sonar el nombre de ellos ninguna porcentaje nada existirá la presencia y el poder el caño soy 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 Aleluya, santo, santo la presencia y el caño soy el caño soy la presencia y el caño soy el caño soy el caño soy el caño soy el caño soy